Mueren tres soldados turcos y diez resultaron heridos en un ataque de la guerrilla kurda en el sureste de Turquía. El ataque se produjo en la madrugada en la provincia de Sırnak, fronteriza con Irak, cuando un explosivo casero colocado en una carretera en el cruce fronterizo de Jabur estalló al paso de un blindado militar. Tras detonar el explosivo, los guerrilleros dispararon contra el vehículo, según un comunicado del gobierno turco. También anoche y en la provincia de Diyabarkir, fallecieron dos soldados en un tiroteo con la guerrilla. ¡Gracias!